Pero yo conozco mi actuar, conozco cuál ha sido mi accionar en la función pública y por eso hoy la cara, porque siento que es un acto de responsabilidad de mi parte poder hacer esto para todas aquellas personas que confiaron en mí. Ustedes vieron que lastimosamente ni siquiera pudimos acceder por la parte de enfrente de este Tribunal de Justicia, el máximo Tribunal de Justicia de Honduras. Quisimos hacerlo, pero la seguridad de la corte nos dijo no pueden ingresar, los podían agredir ahí enfrente, porque eso es a lo que están acostumbrados lastimosamente las personas que estaban allá afuera. Son grupos que ustedes saben, son violentos, son grupos que saben que son confrontativos y lastimosamente ni siquiera pudimos ingresar a este recinto como se debe. Cualquier cantidad de personas queriendo venir a hacer trámites tampoco lo pueden hacer, porque habían allá afuera apostados cualquier cantidad de personas esperando y sabe Dios si nos iban a agredir y demás y lastimosamente nos tuvieron que desviar para acá. ¿Por qué les digo esto? Porque vean, la gente está cansada de ese tipo de acciones de parte de los políticos. La gente está cansada de que los políticos se comporten o nos comportemos de esa manera. Lo que la gente necesita son soluciones a los verdaderos problemas que aquejan a la sociedad. Lo que la gente necesita es que haya medicinas en los hospitales, lo que la gente necesita es que ya no haya más confrontación en este sentido. Entramos a esta audiencia de conciliación y yo venía determinada y decidida a que nos fuéramos a juicio simple y sencillamente porque les repito, nada debo y nada temo. Así que vamos a seguir con las instancias correspondientes, vamos a seguir hasta donde nos lo permita la ley, hemos hecho uso de lo que la ley nos otorga, hemos hecho uso de los instrumentos jurídicos, verdad, estoy aquí, les repito, como una nueva generación de políticos, hoy acompañados de mis compañeros diputados de bancada, a quienes agradezco su acompañamiento, acompañados obviamente también, como les decía, de mi esposo. Queremos construir una nueva generación de políticos. Nosotros como bancada nos hemos comportado y nos hemos posesionado como una bancada propositiva, una bancada que quiere construir por el bien de la ciudadanía. Les repito, la gente ya no quiere vernos peleando. Ya tenemos que empezar y entender que tenemos que tener madurez política para poder y representar bien a la gente que nos eligió hoy. Hoy, sin embargo, quiero hacer algo y quiero decir algo fuerte y claro. Hay hoy cualquier cantidad de violencia política contra las mujeres, hay hoy cualquier cantidad de mujeres que lastimosamente sus feminicidios están en la impunidad, hay hoy cualquier cantidad de incluso acusaciones de parte de mujeres de acoso sexual en las secretarías de Estado, mujeres que se ven atropelladas, humilladas, mancilladas por muchos machistas que hoy están en el gobierno. Yo no quiero pensar, no quiero creer que esta política es una política que emana de la más alta dirigencia de este partido. Hoy yo quiero ser la voz de miles de mujeres, de miles de mujeres que se sienten atropelladas, que se sienten utilizadas, que se sienten denigradas por este tipo de comportamientos machistas y misóginos de parte de muchos. En el Congreso Nacional no es la excepción. Violencia política sufrimos todas y ahí sí debo de decir que todas indistintamente de la bancada a la que pertenezcamos y esas cosas tienen que parar. Hoy soy la voz y quiero ser la voz y la representación de todas esas mujeres, de todas esas mujeres que como les decía se sienten humilladas, atropelladas, pisoteadas por estos comportamientos machistas de parte de ellos. Incluso ser la voz de las que lastimosamente ya no tienen voz. Y como todos saben, tenemos una sesión del Congreso Nacional que atender y tenemos más de casi cinco meses de no ir, que lastimosamente los ilegales no nos convocan. Y les agradezco, les agradezco muchísimo y nos tenemos que retirar al Congreso Nacional. Muchísimas gracias a todos. Gracias.